Muy buenas tardes, hemos arrancado el primer fin de semana del mes de noviembre con mucho frío, las temperaturas más bajas concretos son de esta mañana aquí en el puerto de Navacerrada en Madrid, fíjense esas temperaturas tan frías con las que hemos arrancado el sábado, 9 bajo cero en Granada, en Dilar, también en Yeida, en Huesca, en Madrid 6 bajo cero, en La Cobatilla, en Salamanca, también esos casi 6 bajo cero y ojo porque esta próxima noche volverá a helar en muchos puntos, ya notaremos cómo bajan rápidamente las temperaturas a últimas horas de la jornada, helando en todas estas zonas marcadas de blanco, mañana por la mañana mucho frío con temperaturas de nuevo bajo cero en amplias zonas del país y todo ello además con ese temporal que seguimos teniendo en el Mediterráneo, lo que resta de fin de semana, temporal de viento y de oleaje que está afectando sobre todo al archipiélago balear y también a zonas de la vertiente mediterránea, fíjense, incluso anoche esa nubosidad convectiva, esa perturbación generaba abundante convectividad dejando tormentas importantes, granizo en amplias zonas del litoral alicantino, también en el archipiélago balear, en otras zonas incluso del sureste del país, en el resto predominan esos cielos prácticamente despejados. Para esta tarde, ojo, aún se mantienen los avisos, nivel naranja, en el archipiélago balear con rachas de viento que seguirán previsiblemente incluso rondando los 100 kilómetros hora, olas de hasta 6 metros de altura, precaución en costas, también ese oleaje, esa situación marítima alterada en costas catalanas y también costas valencianas, incluso hacia el norte de la región de Murcia. Para mañana, esperamos aún por la mañana algún chubasco con alguna tormenta afectando a primeras horas, sobre todo de forma más intensa hacia el norte, de Mallorca, de Menorca, con ese viento aún intenso en este sector del país, en el cuadrante también en el Valle del Ebro, el Cierso regresa con fuerza y también cielos algo más cubiertos durante buena parte de la jornada, especialmente en el Cantábrica Oriental, en el norte de Navarra, con lluvias intermitentes en general débiles. En el resto, jornada tranquila, con predominio de cielos básicamente despejados, nubes más compactas a primeras horas en el extremo norte y también algunas nubes a primeras y últimas horas hacia el norte de las Islas Canarias de mayor relieve, con temperaturas esta próxima noche más fría. El hará mañana por la mañana muchos puntos del interior peninsular, las máximas se recuperan tímidamente, no obstante permanecen bastante frescas, bajas en amplias zonas del centro, dos en Valladolid, tres en Madrid, también esos 14 por ejemplo en Oviedo, algo más suaves a orillas del Mediterráneo y también en ambos archipiélagos. Un consejo y volvemos. Cuidar de la naturaleza es necesario, por eso Herbalesens lanza una nueva gama de champús y mascarillas de esencias vegetales respetuosa con el medio ambiente, porque la solución a un pelo más ligero, suave e hidratado está en la naturaleza. Herbalesens creen el poder nutritivo de las plantas para un pelo dos veces más hidratado, desde el aceite de argán hasta el de coco. Estos productos de origen vegetal hidratan, nutren y reparan. Prueba sus nuevas mascarillas veganas que te dan hasta dos veces más hidratación. Además, Herbalesens es bueno para el planeta, porque sus productos son 100% veganos, libres de crueldad animal y sus botellas son recicladas. Elige tu colección de Herbalesens para tener un pelo hidratado y siente lo que es real. Fit de semana de temperaturas frías, con esas nevadas en muchos puntos del interior que nos dejaban las últimas jornadas y ese temporal de viento que permanece en el Mediterráneo. Esta noche más, feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.